Que juntos soñamos, que el sueño se hará la acción. La acción de puertas abiertas, si sueñas, hazlo en color. Te haremos un arco iris, con las barras de aragón. Conmigo mis sueños vuelan, palomas del corazón. Conmigo arregulantea, espanta voy a arreglar el sol. Volando las barroquitas, al cielo acorde a la voz.